Capítulo 1 La serie comienza con una de las escenas más esperadas por los fans del personaje, Boba Fett escapando a duras penas del Sarlacc que se lo tragó. Unos Jawas lo dan por muerto y le roban la armadura que acabaría en manos de Cobbant. Agonizante, es capturado por moradores de las arenas que lo llevan a su campamento, de donde Boba trata de escapar sin éxito una vez que ha recuperado sus fuerzas. Tras esta escena, ocurrida poco antes de la caída del imperio, avanzamos 5 años en el tiempo, momento en el que Boba Fett y Fennec Shand han tomado el control del imperio criminal de Jabal Hat en Tatooine, que estaba en manos de Bif Fortuna. Una vez instaurados, comienzan a exigir tributo a los otros clanes locales y obtienen los servicios de dos guardias gamorreanos, anteriores trabajadores de Jabal. Fett y Shand visitan el Santuario, una cantina en Mos Espa dirigida por Gar Safwip, quien también ofrece tributo. Fuera de la cantina, el grupo es emboscado por asesinos contra quienes luchan. Fennec Shand captura a uno de los asaltantes después de perseguirlos por los tejados. Boba Fett resulta herido, pues aún no está completamente recuperado de las secuelas que le dejó el Sarlacc. Por suerte, los gamorreanos lo protegen y lo devuelven al palacio, donde lo colocan de nuevo en el tanque de Bacta para curarlo. Fett recuerda su tiempo con los moradores de las arenas. Él y un prisionero rodiano se vieron obligados a acompañar a un joven morador a acabar en el desierto en busca de jugosos melones negros. Mientras escarban, son atacados por una gran criatura de arena que mata al rodiano. Fett consigue acabar con la criatura, salvar al pequeño Tusken Rider y así ganarse el respeto de la tri. Capítulo 2 Fett y Shand interrogan al asesino capturado, que afirma haber sido contratado por Mok Shaed, el alcalde de Mos Espa. Shaed lo niega, pero ofrece un pago a Boba Fett por capturar al asesino y sugiere que visiten el santuario nuevamente. Una vez allí, Boba recibe la visita de los primos de Java, un par de Hats conocidos como Los Gemelos, quienes reclaman el trono de Java para ellos. Los Gemelos llegan con el cazarrecompensas Wookie Black Carsantan y tratan de intimidar a Fett, pero él se niega a someterse. Tras esto, Boba regresa al tanque de Bacta para continuar su tratamiento, momento en el que vuelve a recordar su pasado. Tras ganarse su confianza, los moradores de las arenas enseñan a Fett su estilo de combate y habilidades de supervivencia en el desierto. Después de que la tribu fuera atacada por un tren de especias del sindicato de los Pyke, provocando muchas muertes, Fett roba varias motos deslizadoras de una pandilla de maleantes nictos que se encontraban en las cercanías y les enseña a los Tusken cómo montarlas. Tras esto, dirige a la tribu en un ataque exitoso para detener al tren y advierte a los Pyke sobrevivientes que tendrían que pagar un peaje para ingresar al territorio Tusken en el futuro. Para ser admitido en la tribu, Fett fue guiado por un lagarto dentro de su cabeza hasta una rama, que convirtió en su propio palo Gaderfi, tras lo cual Boba Fett se convierte en uno más de los moradores de las arenas. Capítulo 3 El vendedor de agua, Lord Zappil, pide a Boba Fett que castigue a una pandilla de modificados que le están robando el agua en Mos Espa, alegando que los ciudadanos de Tatooine aún no respetan a Boba Fett. Al ver que la pandilla no tiene trabajo, Fett emplea a los jóvenes modificados para que patrullen la ciudad, y exige que Peel reduzca sus precios. Nuevamente en su tanque de Bacta, Fett recuerda ir a buscar el peaje de los Pykes en nombre de la tribu Tusken, solo para encontrar a la tribu masacrada por la pandilla de Niktos a su regreso. Sus recuerdos se interrumpen cuando Fett es atacado por Black Carsantan, quien ha sido enviado por los gemelos Hutt. Boba Fett, Fennec Shan, los guardias gamorreanos y los modificados luchan hasta capturar al Wookie. Sin embargo, poco después los gemelos acuden al palacio de Java para disculparse por enviar a Black Carsantan, alegando que el alcalde Shite le ha prometido el territorio de Java a otro sindicato. Los gemelos prefieren dejar Tatooine para evitar más derramamiento de sangre inútil, y como gesto final regalan una cría de Rancor a Boba Fett. Este, después de liberar a Carsantan, decide entrenar al Rancor, tras lo cual regresa a Mos Espa con Fennec Shan y los modificados para interragar al alcalde Shite. Encuentran a este ausente, pero persiguen a su mayordomo, quien revela que Shite está trabajando con los Spikes. Más tarde, los Spikes comienzan a llegar en masa a Mos Espa para garantizar el territorio, por lo que Boba Fett decide prepararse para la guerra. Capítulo 4. En el tanque de Bacta, Fett recuerda haber intentado recuperar su cañonera Fire Spray, la Sleigh One del Palacio de Java, que estaba fuertemente custodiada. Es entonces cuando descubrió que Shan se estaba muriendo por una herida en el estómago causada por Toro Calican cuando estaba junto a Din Yarin en las arenas de Tatooine. Fett la lleva a un salón de mods de Mos Eisley, donde un modificado le salva la vida. A cambio, Fett solicita la ayuda de Fennec Shan para entrar al palacio, ahora gobernado por Bifortuna. Después de luchar contra los guardias y recuperar la nave, Shan decide quedarse con Fett. Este, sediento de venganza, persigue a la pandilla de motociclistas que creía que había masacrado a su tribu Tasken y les da muerte, antes de volar al pozo del Sarlacc para recuperar su armadura. Shan mata al Sarlacc con una carga sísmica, aunque Fett no consigue encontrar su armadura en el interior, pues está en manos de Cobbant. En el presente, Fett emerge del tanque de Bacta completamente curado. Es testigo de cómo Black Karsantan lucha contra unos Trandoshanos en el santuario y lo contrata. En un banquete, insta a los otros jefes del crimen de Mos Espa a unirse contra el sindicato Pyke, pero se niegan. Con la presencia del rancor que les aterroriza, Fett los convence de permanecer neutrales mientras lucha solo contra el sindicato de los Pykes. Es entonces cuando Fennec Shan sugiere que contraten refuerzos para la guerra inminente. Capítulo 5. La historia nos lleva de nuevo a Din Yarin, quien está buscando a la Armera y a Pat Vizsla, sobrevivientes de su credo de guerreros mandalorianos, para mostrarles el sable oscuro que le ganó al Moff Gideon. La Armera explica a Din Yarin que quien gane el sable oscuro en combate puede convertirse en el gobernante de Mandalore, aunque su civilización fue destruida por el Imperio en la llamada Noche de las Mil Lágrimas. La Armera convierte la lanza de Beskar de Din en un regalo para su antiguo protegido, Grogu. Vizsla, descendiente del creador del Darksaber, Tarre Vizsla, desafía a Din Yarin en un duelo por el sable. Yarin derrota a Paz Vizsla, pero revela que previamente rompió el código de su credo al quitarse el casco. Rechazado por la Armera, Din toma un transporte comercial para encontrarse con Pelimoto en Tatooine, quien tiene un viejo caza estelar N1 para reemplazar su nave anterior, la Razor Crest. Trabajando juntos, arreglan y modifican la nave estelar. Es ahí donde Fennec Shang le encuentra y le pide que ayude a Boba Fett en la guerra contra los Spikes. Él acepta, pero solo después de ir a visitar a Grogu. Capítulo 6. Vemos a Cobb Vance, Marshall de Freetown, el poblado anteriormente conocido como Mospelgo, quien confronta y dispara a unos traficantes de especias Spikes que pasan por sus territorios. Mientras, Din Yarin vuela a un mundo boscoso para visitar a Grogu y es recibido por R2D2 y Ahsoka Tano. Ahsoka convence a Din de que su presencia sería perjudicial para Grogu y su formación como Jedi. Din decide regresar entonces a Tatooine sin ver a su protegido, aunque le pide a Ahsoka que le entregue el regalo que preparó para él, una cota de maya de Beskar. El maestro Jedi Luke Skywalker ha comenzado a entrenar a Grogu, su primer alumno. Skywalker ayuda al joven a recordar su hogar, el templo Jedi en Coruscant, donde vio morir a muchos Jedi durante la Orden 66. Por otro lado, Boba Fett y sus aliados hablan sobre la escasez de efectivos, por lo que Din propone ir a Freetown para reclutar a Cobb Vance y a su gente. Estos aceptan ayudar, pero una vez Din Yarin regresa junto a Boba Fett, Cobb Vance recibe la visita del pistolero a sueldo Cat Bane, quien llega en nombre de los Pikes para ordenar que la ciudad sea neutral en la guerra que se avecina. Después de un enfrentamiento, Bane dispara tanto al Marshal como a su ayudante. Dos Pikes luego bombardean el santuario en Mos Espa como amenaza a Boba Fett. Muy lejos de allí, Luke Skywalker, que ha recibido el regalo de Din para Grogu, le da dos opciones a su joven aprendiz. Tomar la cota de maya de Beskar y detener su entrenamiento, o tomar el sable de luz de Yoda y ser entrenado como Jedi. Capítulo 7. R2D2 lleva a Grogu en el ala X de Luke a Mos Eisley, donde es recibido por Pelimoto, ya que Grogu ha elegido la cota de maya de Beskar que Din Yarin le regaló. Mientras tanto, en Mos Espa, Cat Bane y los Pikes se enfrentan a Boba Fett, Fennec Shan y a Din Yarin ante los restos del santuario, donde Cat Bane revela que fueron los Pikes los que mataron a la tribu Tusken de Boba Fett e involucraron a la pandilla de motociclistas Nictos. Las otras familias criminales traicionan a Fett y atacan a sus soldados por todo Mos Espa. Fett y Yarin envían al mayordomo de Shaith para distraer a los Pikes, lo que les permite atacar al grupo, aunque pronto son superados en número. Los ciudadanos de Freetown y los modificados llegan para salvar a la pareja, pero el grupo se ve abrumado nuevamente por dos droides aniquiladores. Pelimoto llega entonces con Grogu, quien ayuda a Din a destruir a uno de los aniquiladores, mientras que el Rancor y Boba Fett destruyen al otro. Cat Bane asusta al Rancor y derrota a Fett en un duelo de armas, pero Fett consigue matar a Bane con su palo Gaderfi cuando parecía derrotado. Grogu, por otro lado, consigue calmar al asustado Rancor y que se duerma, poniendo fin a los destrozos que estaba causando en Mos Espa. Poco después, en Mos Eisley, Fennec Shan mata al jefe Pyke, al alcalde Scheidt y a los otros señores del crimen con discreción y gran efectividad. Mientras Boba Fett se gana el respeto y la admiración de los habitantes de Mos Espa, Din Yarin y Grogu vuelven a su caza estelar N1. En una escena a mitad de los créditos vemos como Cobbans se cura en el tanque de Bacta de Fett con el artista de los modificados parado cerca. ¿Te ayudó y te sirvió este vídeo? Pues no dudes en dejar tu like y suscribirte al canal. Ya sabéis, estad atentos a Perdidos en COD.